Hola y bienvenidos a mi canal Makame te enseña. Hoy vamos a cocinar juntos un parmantier de pato. Verás que bueno, que rico y que fácil hacer. Ale, vamos, acompáñame. Vamos a ponernos en delantal como siempre y nos vamos antes de empezar a lavarnos las manos. Para esta receta vas a necesitar dos muslos de pato, confritados como este, leche, un poco de mantequilla, sal y pimienta, una échalote, media cebolla, solo con media es suficiente, un poco de nuez moscada, aceite de oliva y patata. Bueno, pues vamos a lavar las patatas y las vamos a poner a cocer. Vamos a pasar las patatas en agua que vamos a poner sal y las vamos a coser con su propia piel. Voy a añadirles un puñado de sal gruesa. Mientras se van cociendo vamos a pelar y al partir las piernas de pato. Esta parte es la piel, es la más grasa. Esta la vamos a quitar, no nos hace falta. Hay gente que la utiliza, la guarda para hacer una sopa. Bueno, yo no. Vamos poco a poco desmenuzando, ¿ves? Así los trozos más grandes. Esto se separa bien. Podéis conseguir este pato en todas, yo creo que en todos los supermercados los tienes, ¿eh? Mirad cómo ha quedado todo picadita y esto es una receta que nos va a servir para tres, cuatro comensales. Ya está todo picadito y mientras tanto vamos a continuar pelando la échalote pequeñita y la media cebolla. Falta poco ya para las patatas y mientras tanto vamos a preparar la carne de pato. Vamos a poner una sartén y un poquito de aceite de oliva. Esperamos que esté caliente y le vamos a añadir la échalote picadita y la cebolla picadita. Ya tenemos la cebollita, transparente la cebollita y la échalote. Y vamos a buscar nuestra carne de pato y vamos a añadir todo y remover bien. Así, bien, bien envuelto. Se van a juntar todos los sabores y ya huele fenomenal. Entonces, vamos a añadirle una pizca de sal y pimienta. Un poco de sal. Un poco de pimienta negra. Blanca es igual la que tengas. Y vamos a seguir revolviendo. Esto es un plato típico del sur de la Francia. Se hace con pato. El pato se utiliza mucho en Occitano, que es la región sur de la Francia. Aquí tenéis grasa de pato, que también se vende en cualquier parte, en cualquier supermercado. Yo, es tractativo, voy a ponerle una pizca. ¿Para qué? Para que no se me quede tan seco. Si no, también le puedes añadir aceite de oliva. Pero es una pena, porque claro, es la propia grasa del pato que no engorda. Porque todo el mundo tiene miedo a que esta grasa de pato que engorda, que engorda. No, todo lo contrario. Es la propia grasa del propio pato y no te engorda. Bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a apartar. Y mientras tanto, vamos a coger una sartén más pequeñita y vamos a poner en ella las nueces para que se vayan tostando. Puedes poner cualquier fruto seco, unas nueces, unos pistachos, unas almendras, lo que quieras. A ver, Ana, yo he elegido hoy, pues unas nueces. Ya las tengo tostaditas. Vamos ahora a picarlas en un molinillo. A triturarlas un poquito. No hace falta convertirlas en polvo, pero sí dar un simple toque. Ya lo tenemos picadito en polvo, grosea. Vamos a escurrir las patatas que ya las tenemos cocidas. Vamos a pelar. Está caliente aún, pero bueno. Vamos a seguir pelando y a transformarlo en puré. Bueno, pues vamos a echarle ahora las patatas. La mantequilla en dos veces. La leche. Un poquito, como veis. Un poco de sal, poco, porque ya le puse sal en el agua. Un poco de pimienta. Y la nuez moscada. Vamos a elegir esta que está aquí. La hay también en polvo, eh. Podéis poner a vuestro gusto. También se le puede poner una cucharita de comino. Pero yo en este caso solo he elegido ponerle la nuez moscada. ¿Ves? Así. Bastante generoso. Vale, esto ya está. Y ahora cogemos y vamos a formar nuestro puré. Hola precioso, ¿qué haces? ¿Me estás esperando? Toma, ¿quieres salir? Vale. Venga, sal. Vale, chao. Bueno. Vale, seguimos con nuestro puré. Y seguimos poniendo ahora el resto de mantequilla que me quedaba. Así. Para mi receta necesitamos un puré así. No fluido. No. Así. Esta es la consistencia. ¿Ves? Así un poco espesito. Bueno. Bueno, pues ya está. Ya pronto lo tendremos todo. Vamos a pasar al montaje. Bueno, en este plato que va al horno he puesto tres círculos. Vosotros podéis poner círculos apropiados que vayan al horno o de metal o de cerámica. Bueno, yo los tengo aquí y vamos a hacer ya el montaje. Primero empezaremos por una capa de puré que vamos a instalar en el fondo. Así. No sé si llegáis a ver, pero así. No hace falta que sea tampoco muy grande. Vamos a apretar un poco. Así. Vamos a poner una capa de pato generosa. Esto ya os he dicho antes, son para tres, cuatro personas. He hecho tres, pero me va a sobrar. Vamos a apretar un poquito para que quede bien compacto. Y vamos a repetir la operación con otra cuchara de puré. A ver, porque este no quiere salir. Ahí. Vamos a meter otra cuchara. Pondremos otra muy ligera de pato por encima. No importa que desborde un poco, porque después esto hay que tasarlo un poco. Y además, como va a ir al horno, se va a menguar un poquito con el calor. Así. Vamos a poner así, pero todo cubierto. Ahí. Terminamos con una capa generosa de puré. Y ya vamos a ponerle como toque final el polvo de nueces tostadas. Todo esto tiene que estar buenísimo, veréis. Y va a ir todo esto gratinado al horno. Nada, solo 15 minutitos. Bueno, ya veis como he hecho uno y vamos a terminar con los otros dos. Vamos ahora ya a meter una punta. Esto si queréis, yo lo hago siempre. Una punta de mantequilla. Y vamos al horno a la temperatura de 180 grados, número 6, unos 10 minutos. Solo que se dore por encima. Este pato lo voy a presentar solamente con una simple ensalada de espinacas. Que voy a poner aquí. Y vamos a hacer la salsa. Te enseño. Una salsa súper fácil y rápida. Aceite de oliva. Si tenéis un potecito de estos que podáis mover después, es ideal. Ponéis unos 50 de aceite bueno de oliva virgen. A ver, más o menos, que no me vaya a pasar. Tenemos aquí 50. Perfecto. Tenemos vinagre balsámico, del bueno, del espeso. Vamos a poner un chorrito. Vamos a poner también una cucharita de mostaza. Perdón. De mostaza. De mostaza. Y unas gotitas de limón. Y todo esto con un poquito de sal, que le vamos a poner aquí. Sal y pimienta. Tengo aquí un poco de sal. Y un poco de pimienta. Cerramos nuestro bote. Tapamos bien para que no se dispare nada. Y vamos a mover. Vamos a gainar un poco. A mover. Si lo queréis más fuerte, le ponéis más vinagre balsámico. Entonces, ya está. Le ponemos un poco de salsa por encima y pondremos nuestro pato al lado. Es suficiente. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Aquí veis las distintas capas de puré y las distintas capas de carne. Así queda. Yo ahora lo voy a adornar porque me encanta trabajar con el romero. Aquí tenéis el romero curioso, ya con flor. Estamos en marzo. Lo tenemos en flor y aquí sin flor, para que lo veáis. Vamos a ponerle así y lo vamos a acompañar de esta ensalada de espinacas. Os lo presento y os lo paso en la mesa. Bueno, pues llegamos al final. Espero que os haya gustado hacerlo. Y si os ha gustado, realmente, hacerme un like. Así, el dedo para arriba. Bueno, pues nada. Os mando hasta el próximo día. Os mando a todos un enorme bezo y adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.